En la pista lote número 58, lote 58, son 13 hembras de levante, 13 hembras de levante que pesaron 2.930 kilos, promediaron a 2.25 Llegaron de Sonson, Sonson Antioquia la procedencia, la base por ella son 5.000 pesos, 5.000 pesos es la base, es el lote número 58 y fueron pesadas a las 12 y 10 del mediodía, 12 y 10 del mediodía Gracias por ver el video.